Y nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Hermanos, el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustar, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenían con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciéndole, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acababa, Jesús estos discursos partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes dos puntos muy sencillos de las bellas lecturas que nos regala la Iglesia hoy en la liturgia. La primera tomada del libro de Josué. Josué, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Moisés, continúa la obra del Señor a ese pueblo que Dios eligió, que lo condujo hasta la tierra prometida. La primera lectura de hoy a uno le da la sensación que se ha detenido como en una literatura muy poética. Está hablando de la llegada del pueblo casi que sin dificultades a la tierra que el Señor les había dicho. Pero uno por historia y por Biblia se da cuenta que el pueblo tuvo que librar miles de batallas y pasar miles de dificultades para poder alcanzar el sueño de Dios y su propio sueño. Ya no ser un pueblo nómada, sino un pueblo establecido en una tierra que emanaría leche y miel. Y narra cómo hay ahí incluso una bella liturgia. Llevan el arca de la alianza, los sacerdotes adelante, cruzan el Jordán. Y de nuevo ocurre aquello que nosotros conocíamos cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto y el mar se abre en dos. Lo mismo ocurre con el Jordán. Ellos están recordando la pascua liberadora de Dios, el paso de Dios, la transformación de Dios, del Dios que los conduce a una tierra de libertad, del Dios que rompió sus cadenas. ¿Y cómo podemos nosotros aplicar eso hoy a nuestra vida? En primer lugar, nosotros hay veces pensamos que los caminos de Dios son caminos sin dificultad. Cuando uno lee esta historia, uno dice, pero bueno, y todo lo que cuenta la palabra de sus luchas, pero sabe que tuvo el pueblo de Israel junto a los que le dirigían, Moisés, Josué, supieron distinguir los signos de los tiempos, leer las contrariedades de la vida, cada una de las situaciones que pasaban en lógica de fe. Por eso, cuando se dice que el Jordán se abrió, se secó para que el pueblo cruzara, algunos biblistas dicen que incluso esto fue un fenómeno natural, pero incluso en las cosas simples de la vida, los hombres de Dios sabemos distinguir la presencia del Señor. Dios actúa porque Él mismo es quien mueve todo cuanto hay en la naturaleza. En segundo lugar, creo que esta primera lectura de hoy nos recuerda la Pascua única y definitiva en la que nosotros los cristianos nos sentimos victoriosos, es la Pascua de Cristo. Hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo, Cristo ha pasado también por las aguas de la muerte, pero ha resucitado y nos ha liberado a una vida nueva, la Pascua de Cristo en nuestra Pascua. Hoy cantamos las victorias de Dios, hoy cantamos la victoria de Dios sobre su pueblo, la Pascua liberadora de Dios en Jesús de Nazaret. Además, segundo punto, quisiera detenerme en el Evangelio. Hoy se resube este Evangelio en una palabra, perdón. Perdón es lo que necesitan nuestras naciones que están rodeadas de conflicto y de guerra. Perdón es lo que necesitan nuestras familias donde hemos crecido desde pequeños con resentimientos y divisiones. La palabra perdón es la que necesita nuestro país para dar la página en las situaciones adversas que hemos vivido de violencia y de momentos de desesperanza. perdón es lo que necesitamos en nuestro interior para incluso, aunque reúnde la idea, perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces Dios ya nos ha perdonado, pero nuestras ideas recurrentes, nuestros pensamientos, nos siguen condenando por nuestros errores. Saben, el mundo en ocasiones ha elegido el odio y el odio conduce a la muerte. Cada vez que una persona deja que su corazón se llene de odio, de resentimiento, se enferma, pierde la paz de Dios, la mejor opción es el perdón. Así cueste, así duele. Cristo nos ha enseñado el perdón como se debe dar. Supo perdonar a sus verdugos incluso cuando lo habían sometido a la humillación y a la cruz. Hoy pidámosle al Señor que nos dé la gracia de perdonar de corazón, porque es que entre nosotros se nos han metido frasecitas dañinas. Yo perdono, pero no olvido que lo perdone Dios. Pero necesitamos los creyentes mostrar que hemos recibido en nuestro corazón a un Dios que nos lo ha perdonado todo. Si Cristo nos ha perdonado todo, si Cristo ha pagado nuestra deuda, también nosotros deberíamos perdonar a nuestros hermanos. Yo quiero bendecirte, Señor, porque Tú nos has liberado con Tu Pascua. Hoy también, Señor Jesús, queremos pasar con los pies secos hasta la tierra de bendición que tienes preparada para nosotros. Sí, Señor, han sido muchas las batallas, las dificultades que hemos pasado, pero junto a Ti, Señor, todo lo podemos y repetimos como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mis más grandes luchas, Tú eres mi guerrero que salva. Hoy, Señor Jesús, te damos gracias porque con Tu Pascua has roto para siempre. Las cadenas que nos esclavizaban nos han liberado del pecado y de la muerte. Señor, te pedimos perdón por las veces en que no hemos tenido un corazón abierto a la reconciliación con nuestros hermanos, porque hemos mentido cuando decimos amarte, pero condenamos y juzgamos al otro. Dame entrañas de misericordia. Ayúdame a mirar a los demás, Señor Jesús, con Tus ojos. Ayúdame a sentir como Tú sientes. Ayúdame a amar como Tú amas. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Por medio de su amor, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Pan o siempre mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Les bendiga el Señor que tanto los ama, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Amén. 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 Padre, Mía. Que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame.